hola amigos de youtube aquí es un amigo crazy video gamer bienvenidos a un episodio más de últimas ediciones y si disculpas a todos porque esta serie antes la subía cada 15 días y más recientemente cada mes pero esta vez casi me tomé dos meses que no subía ningún vídeo de últimas ediciones y ya me tenían hasta la madre los pinches mensajes diciéndome dónde está la serie qué pedo con últimas ediciones y la chingada no es cierto amigos ya saben que estoy bromeando esta serie la disfruto tanto como ustedes este yo adoro hacer esta serie porque tener entre mis manos videojuegos y mostrárselos a ustedes es lo mejor que me puede pasar pero bueno la cosa buena de este últimas ediciones es que va a ser bastante largo porque tengo muchas cosas que mostrarles cosas extrañas tratos raros con mis sobrinos compras en mi local e incluso algunos compras en sobre ruedas que no fueron grabadas porque quiero aclarar algo no todas las cosas que compro salen grabadas en recolectores de tijuana porque yo no siempre traigo los lentes eso es de vez en cuando cuando tengo planeado hacer un recolectores porque varias personas me han dicho del porque algunas cosas no salen en recolectores de tijuana pero bueno espero que esa explicación sea suficiente no siempre grabo lo que compro pero bueno continuemos porque va a ser un vídeo bastante largo como una pinche de burro ya sabes que chingados para comenzar les muestro dos juegos que agarré para el xbox estos me costaron 20 pesos cada uno es el de fable limited edition dvd es de gamestop yo creí que iba a ser algo especial algo rarito pero pues no es algo bastante sencillo pero ya tengo el fable original y pues ya con esto lo completo me encantó la portada a pesar de que no es nada especial al abrirlo nos damos cuenta que trae propaganda del fable original y lógicamente aquí te dice que es un dvd de edición de edición limitada pues pero pues no tiene nada más lejos de la realidad aquí te dice lo que lo que incluye y demás si quieres saber todo pues aquí pausa el vídeo tiene una demo incluso de su de aquí cosa extraña porque porque también agarré el su de aquí al igual que con el fable en 20 pesos en el mismo puesto un saludo al santiago al que le compré el xbox de hilo edition con el cual arranque mi nueva serie de recolecta donde restauradores de videojuegos que a mucha gente también ha gustado y mucha gente me ha criticado pero la serie no deja indiferente a nadie y la voy a seguir apoyando esta vez con restauraciones un poquito más complejas que lo que me han estado achacando pero bueno continuemos este es un rpg para el xbox que mucha gente no lo considera bueno pero a mí sí me gustó de hecho es de clímax el mismo que hizo el de silent hill para psp el origins es un buen juego no es tan sobresaliente pero tampoco es tan malo como algunos lo tachan la jugabilidad es bastante buena la historia si deja un poquito que desear pero sí sí es un buen juego a mí a mí a mí se me agradó no trae el manual trae nada más propaganda él salió sin manual pero pues el disco se mira curada aquí les muestro este juego por el cual pagué 50 pesos es el de half life para playstation 2 este juego por si no lo conocen es un increíble videojuego que revolucionó el género fps fue lanzado originalmente para pc pero después fue porteado para playstation 2 y para dreamcast pero no se completó para dreamcast pero hay una rom por ahí que que de dreamcast que anda por ahí pero no es oficial pero la el port que más me gustó lógicamente es el de playstation 2 de los de su época porque también fue relanzado con gráficas mejoradas pero yo me quedo siempre con original porque porque me trae la nostalgia este es un excelente juego en el cual controlamos a gordon freeman y nos enfrentamos a lógicamente humanos y algunos tipos de alienígenas y desmadre con nuestra pinche saca clavos que es la chiva así le digo yo la pinche chiva y un chingo de armas es de la época que los fps no estaban limitados y podrías traer como 50 mil armas encima no como la actualidad que ya se limita a dos granadas oa un tipo de granada y simplemente dos armas aquí tenías un arsenal bien chingón y lo bueno es que me salió completito y en muy buen estado el manual a todo color con algunas ilustraciones ahí de gordon freeman algunos enemigos y las armas este pinche enemigo como como le batallé dejen que lo encuentre dejen que lo encuentre este hijo de su chingada madre como le batallé con él está chingón a todos aquellos que jugamos half-life nos acordamos de este tridente de a manos verdes de la fregada porque porque es bien batalloso y es de los juegos de lanzamiento de playstation 2 por lo cual es el disco de color azul varios me han preguntado porque algunos juegos de playstation 2 son azules por abajo lo que pasa es que este formato es disco compacto no es dvd por eso es azul pero después simplemente se hizo ya cotidiano utilizar dvds nada más pero al principio había dos opciones para los desarrolladores dvds y discos compactos los cuales venían en color en color azul aquí les muestro este juego por el cual pagué 50 pesos es el de donkey kong country 2 para game boy advance es un muy buen juego este ven insertado en una game boy advance pero el game boy advance estaba completamente destruido pero alcancé a notar que decía aquí donkey kong de volada lo reconocí y pues le hizo una oferta y me dijo que 50 pesos de hecho daba el game boy advance con el juego en 100 pesos pero como le decía el game boy advance estaba en terrible estado y le dije pues cuánto es lo menos por el puro cartucho y me lo dejó en 50 pesos disculpen se me olvidó que tenía que hacer la conversión al dólar pero es bastante sencillo por ejemplo el dólar aquí en tijuana está 18 pesos simplemente hagan la conversión o bueno lo voy a hacer lo voy a empezar a decir a partir de aquí este me costó 50 pesos lo cual se traduce a dos dólares con 50 centavos de lo que me costó este videojuego aquí les muestro otro artículo por el cual pagué 50 pesos es decir 2.5 dólares es la pura caja pero es de the legend of zelda oracle of seasons este juego lo tengo como tres veces suelto y en excelente estado simplemente lo inserto y ya no está completo trae lo que lo que viene siendo pues la cajita para aquellos que no la conozcan pues aquí se las muestro en primer plano y si quieres leer todo pues pausa el vídeo les voy a mostrar los costados la parte de abajo y está dentro lógicamente no traía el juego solamente trae el cartoncillo donde va introducido el juego y algunos papeles pero no venía el manual aún así pues por el precio se me hizo bastante bueno aquí dentro trae el manual del game boy advance otro folleto de instrucciones la propaganda de nintendo power que nunca podía faltar en esa época para los juegos otro manual de game boy y por último más propaganda de nintendo power increíble esta foto me encanta está donde sale yoshi con mario y la pluma que te da la capita es impresionante y bien amigos aquí les muestro dos cosas que agarre regaladas porque la persona que me las dio pues sinceramente me conoce y me dijo que pues si me las quería llevar me las llevara no es nada especial simplemente estoy hablando de cajitas de celda estos son dulcecitos de nintendo no me acuerdo en de qué pueden aquí está del 2016 así es que ya están vencidos pero aún así los abrí y pues me comí uno y no ha perdido el sabor de hecho es más lo voy a hacer en vivo chequen supuestamente debe de saber a naranja pero ya está tan viejo que me dan como un sabor a tierra a ver si no me empacho a la chingada y me muero pero bueno ya está me comí uno para que vean que completamente en vivo me chingue uno ok son como un tipo de crucecitas miren son las de la espadita pues de link disculpen si no se puede enfocar mejor pero bueno dejen simplemente lo cierro esta la abrí porque viene completamente sellada pero también venía otra perdón ajá las dos vienen selladas esta es la que dejé sellada si se dan cuenta toda tiene el plástico y está en mejor estado por eso la dejé para la colección y aquí trae este horrible sticker a la chingada tipo arcadia a 3 dólares con 99 centavos lo daban no chingas como cuatro putos dólares por putos dulces nomás porque son de nintendo ya la chingan nintendo no saca feria de uno u otro motivo que los cordones cortos del pinche mini y que lanza un pinche cable extra puta madre desde un pinche principio hubiera lanzado un puto control con de la nes mini con un cable más largo simplemente nos hacen gastar y gastar y gastar a la chingada nos exprimen las bolas hasta más no poder nintendo tu puta avaricia te lleva muy lejos simplemente porque eres chingona sacas juegos chingones te perdonamos pero eres avariciosa hasta las nalgas a poco no en los comentarios díganme a poco no nintendo no es la avaricia personificada sí o no en los comentarios díganlo para que vean que todos en global vamos a estar de acuerdo nintendo pura avaricia 4 dólares por unas putas pastillitas es que son de nintendo y te dan el power puta madre que fueran viagra aquí les muestro este juego por el cual pagué 250 pesos muchos en tijuana han de reconocer al señor que me lo vendió se pone en la villa y se pone en el sobre horas del sábado que es el florido ahí es donde lo compré sinceramente se me hizo un precio bastante económico hasta me sorprendió porque el señor últimamente ha elevado mucho el precio de sus juegos pero tiene dos pegas la primera que le pega un puto sticker para decirte por el color cuánto vale y la otra es que raya de forma mínima los discos de forma mínima pero ahí está al menos es algo sencillo porque es acuarela hasta él me lo dijo el plumón con el que yo rayo simplemente es garantía y no es sharp y es uno que se quita con agua así es que le doy el beneficio de la duda al señor porque sinceramente esto simplemente le pasa un trapito con agua y se quita no ocupó ni alcohol ni algún corrosivo nada con poquita agua se quita pero bueno aquí está son como 15 dólares lo que me costó este juego trae el manual un manual apestoso como el mismo juego simplemente porque es el en gilo compré para que vean no manches está a lo mejor es mismo que ya tienes no tengo dos ya ahí está la prueba porque luego no me creen a la chingada a la mujer estás mintiendo y es el mismo pinche juego no me la pedas un sticker no está era como puedo yo fingir esto tengo dos y si a telos también tiene un disco miren y también este para aquellos incrédulos que no me creen a la chingada lo mismo pasa con el rule of rose que no me creían pero bueno está comprobado y aquí les muestro unos juegos de gamecube que me pasó un amigo que viene mucho a mi negocio simplemente me los regaló bueno no fue un regalo exactamente sino que él traía un celular y se le bloqueó con la cuenta de google pero era de él él me lo comprobó porque eso es robar yo me dedico a ese tipo de trabajos pero si veo que el celular es robado la persona sospechosa simplemente no se lo reparo a él yo lo conozco desde hace tiempo y me dijo que no tiene dinero pero que tenemos juegos de gamecube pero la historia no termina y amigos resulta que él tiene bueno él su hermano que también es un gamer como él tiene un amigo yo le digo el otaku pero también dicen chino pero yo le digo otaku a él porque le encanta todo ese tipo de mercancía y cosas así de anime verdad no voy a decir nada más simplemente así le digo yo de pura cura ok a su hermano no lo que yo no lo conozco me dice que se fue estados unidos y que aquí en tijuana trabajaba en uber el caso que tenía un amigo y él a ellos pues a los hermanos de la persona al hermano que el de que me regaló estos juegos por trabajo les dieron un familiar un gamecube como con 20 juegos el caso es que el amigo de él tenía una perdón el amigo de su hermano discúlpenme estaba un poquito confuso el amigo de su hermano tenía un amigo el ay perdón estoy completamente demente el hermano de la persona que me regaló los videojuegos tiene un amigo a hijo de tu puta madre me hice bolas a ver no miren estos me lo regaló el otaku no por un trabajo de la cuenta de google esta persona que me de estos juegos tiene un hermano y ese hermano tiene un amigo ya está ese hermano de un amigo al cual le prestaron los juegos que les habían dado a ellos dos a los hermanos el caso es que se llevó un gamecube el smash bros el celda wind waker el celda toilet princess el celda master quest el smash bros el mario kart double dash el de super el de mario sunshine y otros juegos al de resident evil 4 el resident evil 3 el 2 se llevó puros juegazos prestados porque me dijo que eran prestados y después le dije no a ti te gustan los juegos retro luego sí porque él todavía no conocía mi canal ya después ya le dije me dijo no pues yo tengo muchos juegos y los prestamos voy a comunicarme con él a ver si los puedo rescatar y no el vato sinceramente dice que no los encuentra ya no los encuentro y qué puedo decir al respecto pues no ya lo transeó le dije y de las obras de las obras que quedaron de los juegos que no se llevó que el cabrón que hasta los escogió me dio estos por el trabajo de la cuenta de google primero que nada el el caos field este es un un sure map pero simplemente con final voces es un muy buen juego mucha gente no le agrada porque no es como tipo gradius o como tipo r-type que vas avanzando y hasta el final ya te encuentras con un final boss y lo derrotas aquí son puros final voces pero gráficamente se me hace bastante colorido a pesar de que no destaca tanto gráficamente es un buen juego a mí me gustó y viene completito miren trae el disco que yo pensé que estaba dañado por la humedad pero no así está este es la serigrafía es así y el manual a todo a no este vídeo que viene en blanco y negro pero bueno muy muy buen juego para aquellos que no lo conozcan chequen los caos field otro que venía en ese lote el cual si me fascina es el de bomberman generation este es un muy buen juego sinceramente de los mejores que son tipo spin off de bomberman porque este es de aventuras también viene completo si se darán cuenta este manual si es grueso y a todo color déjenlo saco un poquito más para que ver ahí una ojeda rápida el disco también está en muy buen estado y pues hasta el art el art book o el art work perdón el arte pues de la cajita es hermosa de mayesco y como les digo es un tipo juego de aventuras pero también lógicamente tiene guiños al bomberman original muy muy recomendable bomberman generation para aquellos que no lo han jugado otro que venía ahí y castigado por diego bueno por danny que es hermano primo no sé de día los dos empiezan con de así es que de diego y danny y la misma chingadera el de nba live ese juego pues sinceramente es botadero así le digo yo es botadero trae manual y el juego pero a quién le importa este juego sinceramente ni como colección ni como juegos bueno sinceramente a mí no me agrada y ya por último la cereza del pastel y yo le dije hey wey tú hiciste eso el otaku pues tú hiciste eso luego no así venía así venía en serio sí así venía ok pero de que les estoy hablando amigos qué es lo que es tan increíble esto mire resident evil 0 o sea el voto agarró una pinche caja la volteó y le puso logotipo resident evil 0 y aquí parece como un ano o parece como un culo y va a ser en un ojo del del ano se se mira bien raro o se mira como una concha toda viejita disculpen borren eso del vídeo ok y esto la m de machú no de mamón yo le dije esta m es de marcos de mamón o de que no es de machú o sea de maduro maduro machú marcos mamila mamey la m de mamey por hacer esta mamada no hay que hacer un capcom acá chingón respetando y ya pues abrimos la cajita y ahí están los discos en realidad es el resident evil 0 y el disco 1 el disco 2 de resident evil 0 pero la mamada ok disculpen bien atrás miren ok listos listos eh rebecca chambers y billy cohen pasan un chingo de miedo en esta precuela de resident evil juntos en el tren deben escapar de la pesadilla y así poder culear y procrear y procrear jajajaja viva el sexo como la ven eh esta chingadera o sea que mente pervertida se le puede ocurrir esto escuche nuevamente lo voy a decir rebecca chambers y billy cohen pasan un chingo de miedo en esta precuela de resident evil juntos en el tren deben escapar de la pesadilla y así poder culear y procrear viva el sexo wow wow sin palabras sin palabras ahí está juzguenlos ustedes mismos degenerado cochino desgraciado perro asesino no sé quién chingados hizo esto tal vez el tío que le dio los juegos o tal vez venía así desde antes y bien amigos aquí les muestro una consola la cual agarré por 100 pesos que son como 6 dólares estoy hablando de un sega dreamcast no lo he limpiado todavía se lo estamos mostrando tal cual lo agarré no trae ni la ploga de vídeo ni la de la luz pero eso ya tengo bastantes está un poquito maltratada trae el control está conectado dejándose los acortes se lo pueden mostrar el control ahí está la consolita ya saben excelente dreamcast hermosa dreamcast no trae el el modem que es de ethernet chequense todos los dreamcast que ustedes vean es un tip que les voy a dar algunos de ellos traen aquí la entrada de banda ancha está la entrada de la línea telefónica pero la de ethernet es un accesorio que es bastante raro para el dreamcast y el cual se cotiza bastante porque porque todavía algunos nostálgicos que juegan dreamcast por banda ancha y este adaptador es extremadamente raro este no el de ethernet así que cuando vean dreamcast por ahí chequen que no tenga ese ese dispositivo pues aquí la vemos por todos lados por abajo y ya pues el bonus es que trae un juego el de crazy taxi un excelente juego de arcade porteado para la dreamcast de manera sublime de los mejores incluso tiene polvito pero ya la voy a restaurar poco a poco y si él también restaurar limpiar a la fregada porque me han criticado de que la limpieza no restaurar como no la restauración es regresar la consola a su estado original hay restauraciones más grandes que otras pero todas son restauraciones y quiero que quede grabado en vídeo y esa es mi opinión bueno ahí está la consola y aquí está el control como les digo por 100 pesos todo el control también está en buen estado simplemente le falta una limpieza y pues aquí tiene la visual memory card muy llena de tierra y la chingada pero pues por 100 pesos quien va a dar pan que llore baratísima y otro accesorio que agarré en ese mismo puesto donde compré la sega dreamcast se va a echar para atrás mi amigo salomón el que me mandó el resident evil 2 para pc recuerdan él quería un control de saturno y yo le dije amigo espérate un tiempo para que yo pueda encontrar un control de saturno saludos amigo iván porque tienes varios hermanos no pero creo que eres tú iván salomón ok él me dijo yo busco un control de saturno son muy raros acá no hay bueno de aquí en tijuana si salen de vez en cuando dame chance y anduve buscando buscando y él se hartó de esperar y pues ya le mandé un control de nintendo 64 y el juego de monster party para nintendo y que creen a la semana que le mandé sus cosas me encuentro con este control de sega saturn que es lo que él andaba buscando y aquí a este amigo este es para ti próximamente cerraremos trato yo sé que está en mal estado pero ya sabes que los controles de sega saturno son muy escasos y a pesar de que está todo feo ya que lo limpio va a quedar mejor pues aún así es un control funcional para la sega saturno porque porque ya está aprobado es bastante bueno y aquí está amigo ves te dije que te esperaba chingada madre pero bueno no quisiste pero aún así aquí está tu control simplemente hay que hacer otro trato y ya por último y como saben yo estoy lleno de historias y aquí les va otra yo tengo un primo que se llama michel el cual yo le mando un pinche saludo el vato agarró ya la mala vida él trabajaba bien pero pues últimamente se ha enviciado no voy a dar no no perdón no voy a dar este nombre de nada simplemente se ha enviciado y pues sinceramente cayó en ese lado negativo de su vida que espero que se sobreponga y en ocasiones hemos hablado y le digo pues qué pasó carnal no pues tú no eras así no pero bueno ahí lo voy a dejar simplemente estoy dejando esto claro entonces él trabaja para alguien y esa persona no tenía dinero para pagarle en ese momento bueno perdón disculpen no le completó la paga en ese momento y como él sabe que yo compro juegos retro que me encantan porque él me ha vendido varios baratos pero que él me dice mira agarré esto cuánto me das por ello y digo no pues te doy 10 20 30 pesos a él no le importa porque sinceramente si no los quiere los va a rematar o se los regala o incluso los ha tirado así es que yo le doy algo por ellos no el caso es de que él vino a buscarme vino a buscarme un día aquí a mi local perdón a mi local que es donde yo vivo yo no estaba ese día salí con mi esposa salí con mi esposa y mi hijo fuimos a ver una película entonces él se fue con mi sobrino el recolector el nuevo recolector de tijuana que ustedes conocerán por ese vídeo infame que subí a mi canal que muchos me han criticado porque supuestamente él engañó a una persona con el nintendo 64 bueno él le mandó un saludo al tito que también me ha vendido muchos juegos super nintendo si vos que él agarra todo me lo vende a mí así con eso reivindica su imagen y yo doy el pecho por él pongo acá el pinche pecho lo saco y que las balas peguen porque es a toda madre el compilla en el vídeo pues ahí exageró un poquito ahí cotorreamos no fue el agrado de muchas personas pero es a toda madre ese vato ok entonces el michel como no me encontró fue con él y le vendió todos estos juegos por 100 pesos amigos 100 pesos cuáles son y ok 100 pesos son como 6 dólares eso es una próxima 6 dólares ok en el lote venía el de donkey kong 64 en muy buen estado bueno y al final de cuentas él me lo revendió a mí en 300 pesos y fíjense nada más le ganó 200 pesos sabiendo que los me los podía dar mucho más caros por eso les digo que es a toda madre el otro saludo tito 300 pesos son ya como 15 dólares más o menos es una próxima entre dice entre 15 y 17 dólares ok es ven el de donkey kong el starfox aquí se los muestro todos están funcionales yo ya los probé el de banjo tui en muy buen estado también limpiecito excelente videojuego otro mar 64 que ya tengo como unos 20 de estos cabrones un poquito rasgado pero pues sigue siendo un mar 64 aquí rayado un poquito por pinche diego ah no por iván oye iván salomón tú también te dedicas a rayar juegos ya no te voy a mandar el pinche control de saturno cabrón el de mikey speedway usa que es un juego de rare parecido al de didicon racing pero sinceramente a mí no me terminó de convencer y por último el de yoshi story todo esto por la módica cantidad de 300 pesos pero aquí va algo que no le voy a contar al tito y aquí es el final de la historia el tito que es mi sobrino que compró todos estos juegos sabía que venían dos marios más ahí pero mi primo michel sabía que le estaba dando muy poco dinero por esos juegos no entonces cuando él fue a buscar dinero a su casa el michel agarró dos juegos de todo el lote que le había mostrado y al día siguiente vino a venderme estos dos que son los que le faltaban al tito y fue un pinche desmadre porque al final de cuentas el michel si me terminó vendiendo dos juegos y por ellos pagué 50 pesos que son 2.5 dólares y cuáles son los dos marios que se le escaparon al tito el de new super mario bros para nintendo ds muy buen juego rayado por k7 pero no hay pedo y el de paper mario con este horrible logotipo de arcadia que me dicen por qué nos odias por qué chingados nos odias por qué odio a arcadia porque le ponen los stickers a los videojuegos miren como los arruinan pero es el de paper mario aun así la estampa es transparente y no arruina tanto pero pinche arcadia jódete jódete a la chingada me vale madre que me odies y en la parte de atrás que creen otro logo de arcadia eh con mario y con crash que ni siquiera se llevan en la época se le hubieran agarrado el chongo ah como cuando íbamos a ver a crash con mario a la chingada y ahí como que se llevan miren el mario le levanta el pulgar al crash el crash bien feliz con su sonrisa pura madre pero pinche arcadia con sus tonterías ahí está eh www.arcadiagames.com eh www.arcadiagames.com.m que es dos páginas de internet que de seguro te mandan a pornografía ya la chingada porque yo creo estas páginas están dadas de baja pero bueno ya no voy a hablar más de ellos porque si no se va a hacer un lío y ya no quiero más líos en mi canal y bien amigos con todos estos videojuegos de estos dos meses atrasados que espero que les haya gustado este episodio eh llegamos al final de este video dejen limpia un poquito la pinche capita de mario que está un poquito sucia ya saben que esta serie es mensual pero pues si me llego a retardar más discúlpenme aún así voy a sacar episodios cada que pueda se dieron cuenta que en este episodio eh había mucho retraso y les mostré bastantes videojuegos que es de lo que vale y por lo que ustedes vienen a ver esta serie así es que no sé si hacerla ya bimestral o mensual ahí déjenme también su opinión en los comentarios quiero saber si la quieren bimestral con más juegos o mensual con un poquito menos de juegos está en sus manos y como dice mario que le está cayendo el ojo di no al game over nos vemos en otro episodio amigos vamos a ver